Le hemos dicho también, debatamos sobre cómo hizo para hacerse de una empresa pública privatizada. Le hemos dicho a don Oscar Ortiz que debatamos sobre las mentiras que ellos lanzan versus nuestra verdad. Pero ¿qué hacen estos dos políticos? Don Samuel Doria Medina se corre del debate, don Oscar Ortiz se corre del debate. De esa manera, la ministra de comunicación Gisela López reiteró el desafío a los opositores a Samuel Doria Medina y Oscar Ortiz a debatir sobre separatismo, jazomochilas, anarcovínculos y privatizaciones ante la campaña de desprestigio que emprendieron contra la gestión del presidente Evo Morales. ¿Será porque soy mujer? Me pregunto. No se olviden que soy la ministra de comunicación y la vocera del presidente. ¿Por qué no quieren debatir con la ministra de comunicación? ¿Qué es lo que se esconde? Saben que tenemos absolutamente la verdad. Doria Medina lanzó una campaña en Twitter contra la Casa Grande del Pueblo, el moderno edificio donde funcionarán varias reparticiones del órgano ejecutivo y que será inaugurado el 21 de junio. Y a Oscar Ortiz, quien realizó una serie de denuncias contra la Organización de los Juegos Suramericanos que comenzarán el 26 de mayo en Cochabamba. Él fue el que gastó 36 millones de dólares de los bolivianos para hacerse un palacio donde hay helipuerto, donde hay sauna y donde hay gimnasio. Por lo tanto, es él quien debe asistir a un debate y responder al país por qué lo hizo, por qué el despilfarro frente a las necesidades del país. Además, la ministra aseguró que el gobierno nacional tiene asegurados la inversión de 1.700 millones de dólares para la construcción de 49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel en todo el territorio boliviano. La construcción de 49 hospitales es una deuda histórica. Una deuda histórica. Hemos recibido un país prácticamente destruido. El hecho de que Bolivia en este momento esté liderando el crecimiento económico en América Latina, lo que no pasó en años anteriores, donde estos políticos formaron parte, fueron parte de esas estructuras, fueron socios o fueron gobiernos, nosotros lo estamos haciendo, estamos en un proceso de reconstrucción.